Muy bien, bienvenidos al capitulín número 10 de El hijo no famoso segunda parte Vamos a ver, vamos a seguir Vamos a seguir en busca de la pedorra esta, de la Agustina, de Agustien ¿Qué está pasando? Estoy aquí y vosotros no Vamos en camino, teníamos que prepararte el transporte en el puerto 380 de trueno Yo creo que es por aquí, a ver No lo sé Ah, de ese por... Uy, ¿ahí este? Se están dando hostias sin parar, dice Ah, debe ser ahí ¿Dónde está la estrella esa? ¡Uf! Madre mía la que está liando aquí ¡Hoy voy! Investiga la zona, dice Se acaba de explotar un helicóptero aquí, tío Madre del amor hermoso La que se ha liado aquí, tú Dios ¿No ha sido Hank? ¿Hank? ¿Estás ahí? No te tengo miedo, Hank Tío, puta Seguro que no soy el conductor al que esperamos Viva nuestro conductor ¡Ustés! 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 ¡Agua! 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 ¡No veo nada, tío! ¡Vamajas! ¿Que por qué juego? ¡¿Por qué juego en diagonal? ¿Pero cómo a qué te refieres en diagonal? Eh... ¿Por qué no juego mirando con la cámara al frente? ¡Porque bueno! Tengo aquí, tengo tres monitores, ¿vale? Mira, tengo tres monitores, uno aquí ¿Vale? Otro aquí Y otro aquí Y aquí es donde está conectada La... La consola Por eso juego así ¡Uh! No veo nada, tío Es que no veo nada, macho Tiene que ser de noche esto Me están jodiendo la vida, joder ¡Fuego de supresión, dice! ¡Uy! De supresión de su hermano Me están jodiendo la puta vida, tío Me va a absorber el humo, eh Tendré que volver a localizar la señal ¡Calla, calla! ¡Franciscor! ¡Ah! Eh, yo también puedo pegarte, hostias, eh Hostias, no, no, no Vámonos, vámonos, vámonos No sé por qué Cuando estás a punto de morir Suena como si te estuvieras cagando mucho ¿Sabéis? 500 metros ¿Algo y crazy o qué pasa aquí? Hola Siento Hice lo que me pedisteis Tienes que cumplir tu promesa Sí, hombre Ahora voy ¡Uy! ¿Os ha costado entrar al directo o qué? ¡Ah, vaya, por Dios! ¿No os carga el directito o qué? ¡Hola, Jail Reyes! Bueno, como estoy grabando No pasa nada No, 300 metros para allá Está la cosa tensa aquí, eh Voy para allá Bueno, sé que está por aquí Y parece que no le gustan los tejados ¿Me estira el tejado el edificio o algo? Ahora, ahora te dejo en paz Ahora te dejo en paz Ahora te dejo en paz No, aquí no funcionan las bragas Ahí va, ahí va, ahí va Dame todo el vídeo Dame todo el vídeo, pedazo de cabrón ¡Volveré a probar con el rastreo! ¡Claro, joder! ¿A 200 metros? ¿Qué cojones? Ve al puerto y busca a Hank Vale O sea que ya sabemos dónde está, ¿no? Ya nos dejamos del móvil de la tortería Ah, que has entrado para probar nuevos comandos Pues no, no, no En estos directos están desactivados Activaré otros distintos Pero no tiene sentido que me tiréis bragas Ahora De hecho no los tengo ni configurados Debería configurarlos, la verdad ¡Hola! Que te reviento, hijo de puta ¡Hijo de puta! ¡Míralo! Ella mató a Reggie No lo sabía, lo juro ¿Que no lo sabías? ¡Nos tendiste a una trampa! Dijo que no nos haría daño Que solo quería hablar ¿Y tú la creíste? ¡Uf! ¡Uf! Se le nota mucho la vena sádica Pero nunca oí que hubiera matado a un conductor Mi hermano Seguiría vivo si no hubiera sido por ti Ella tenía a mi hija Hostia, está la niña ahí Que hija de puta Está ahí jodiendo la vida con la hija Hay que matar a Hank Queridos amigos Somos malos, muy malos Somos malos de cojones Esto es jodido, ¿eh? Matar a un pavo a Señor y Frías De ser muy malo Mira, 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 mira Mira el odio, mira el odio Tomas por culo Pues nada ¿Otra huérfana más? ¿Qué te parece? Y delante de su hija ¡Mero hijo de puta estoy hecho! Jodido No me ha gustado nada esto, eh Que lo sepáis Pero bueno Decidí ser malo Con todas consecuencias Vamos Agustina Laste de puta Vamos a por ti Bueno Querida hija Papi Hoy no va a hacer nada así Ciudadanos de Seattle Tenemos que recuperar la ciudad De manos de quienes quieren destruir Aquí no hay lugar para los bioterroristas Hay que encerrarlos Lejos de toda la gente decente y normal Bueno, eso de que estaba lejos Yo creo que no queda capaz de verlo, eh Ya puede darse prisa Antes de que no quede gente decente y normal A la que proteger de mí Uh Es que soy tope de malo, eh Es que soy muy malo, tío Entrando en zona restringida Ay, la hostia Que he metido un sitio que no debo Tengo que ir a la torre Tengo que ir a la torre Estoy yendo, estoy yendo Vale, Agustina Voy a por ti, pedazo de cabrona Madre mía, soy un ninja Soy fijaos, soy un ninja El bioterrorista Delsin Rowe Está provocando más disturbios Sus últimas oleadas de violencia Causaron cientos de muertes Entre los leales guardias del D.U.V ¿Cómo cojones voy allí, tío? ¿A esto lo llamas orgía de terror? Ja, ja, ja Solo estoy calentando Lo he hecho mal, tío No, para, 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 para Ahora Ahora sí, joder La hostia Vale Vale Cree que no llegaba, hostias Mola, que de gente aquí, ¿no? Están todos esperando ¡Oi va! Jael, muchísimas gracias por suscribirte Bienvenido, hombre Pueblo bestiar Os lo ruego No dejéis que Delsin Rowe Prosiga con esa conducta homicida Despiadada Sí, sí, sí Despiadada, despiadada Delsin Rowe Que ha matado a cientos de los hombres Quizá a un vecino O incluso a un patrullar Delsin Rowe Ha asesinado a muchos de los hombres más valientes Soldados del D.U.P. Que dan su vida para proteger las vuestras Que su sacrificio no sea en vano Yo vine aquí arriba, ¿no? Sí, sí, sí O aquí, o para abajo ¿Quieres salvar a esa gente, Augusten? ¿Quieres justicia? Pues tendrás que pararme primero Y por cierto Buenas No me detendré hasta encontrar a Augusten Vale, vale Ah, vale, vale, vale Desactivar Desactivar es destruir Voy Ya está Una vez destruidas las defensas No hay vuelta atrás ¿Cuál es el plan, conductor? ¿Es mejor capturarla con vida Y mostrarle al mundo lo que ha hecho O matarla por lo que le hizo a Reggie? Matarla, 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 matarla Ah, está aquí, está aquí Matarla, Agustina Está clarísimo Me gustaba ¿Ha dicho puta? Busca Ah, esto, esto, esto Ah, ¿Era eso solo? Vale, vale, vale Eso me puede servir Venga, venga Vamos a por ello Aunque el resto Siga activo Vale, da igual Vale, vamos allá Hay que ir aquí abajo, ¿no? A ver, estáis por todas partes Te reviento, pavo Holy fuck Holy fuck Holy fuck Ay, me han matado Ah, güey Joder, estáis por todas partes Vamos si consigo Tener un poder Más o menos apañado, ¿vale? Antes de entrar Ahí a repartir estopa Eh, humo, por favor Humo Ahí hay humo ¿Me estáis preguntando Al tonachibot Si está soltero? Hijo la puta El único poder Que no puedo escalar Creo que esto es la primera vez O la segunda vez Estoy haciendo todo el juego, ¿no? Usar el parkour Que es de este hombre Ahí va Que se lleva Hostias, hostias, hostias Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Arlaga la raja, tú Quieto Hay que matar a toda esta gente ¿Eh? Que estos llevan Como una especie De armadura Rara Ahí, tío Son odiosos Oigo, oigo, oigo No, no, no No me tires Chacho, chacho, chacho What are you fucking doing? Por puta Ay Pallo, que me tiro a espaldas Hostias, eso hubiese sido muerte segura Lo sabéis, ¿no? Me caer de cabeza No mola nada A ver Hostias, hostias Menú churreta he dejado ahí ¿Lo veis? Ahí, ahí, ahí Venga, coño Escala Se ha hecho de día Y eso me pone más palote Me llevo este humo Y para arriba Venga Uy Para dentro Wikimiki Un contratiempo Hostias, hostias, hostias Hostias No, no, no importa nada Mira, mira ¿Cuánto tiempo llevo en directo? No, 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 muy poquito Veinte minutos Este fragmento me lo llevo, tío ¡Hombre! Oh, sí, me ha de verlo Sí, claro No te lo crees ni tú ¿Quieres decir que me acompañas? ¿Qué? ¿Crees que voy a dejarte a ti toda la diversión? Tengo mis propias cuentas Que saltar con eso, jorra Ahí va Venga, rompe cosas Toma, más juguetes de humo Pues para allá vamos ¡Wiii! Se viene conmigo Coño, 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 coño Atentos, atentos El mejor, el mejor tirador de, 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 de Zaragoza ¡Eh, que se rinde! ¡Qué tontito! Ahí va, ahí va, ahí va ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? ¿En serio? ¿Qué vértigo? ¿Qué vértigo? ¿Qué vértigo? ¿Qué vértigo? ¿Qué vértigo? ¡No llego! ¿Se puede ser más torpe? Tío, a mí me da mucho vértigo esto, tío Yo no puedo, ¿eh? Yo no puedo, yo no puedo ¡Uf! ¡Qué mal le estoy pasando, joder! ¡Hostias! ¿Quieres algo más grande? Luego te lo doy Eh... Fetch Casi la llamo a Augustin Y a ver cómo se lo explico luego ¡Hostias! ¡Dame humo, dame humo! ¡Hostias! ¡Este es más grande, tú! No sé si te haré audio Lo heilitado No está más por culo, hombre ¿A dónde nos vamos? ¡Ahí! ¡Uf! Va, tío Lo paso muy mal con esto, tío Y eso que sé que si se cae no se muere O sea, quiero decir, no se ve morir ni nada Pero lo paso mal, joder Lo paso mal por él Porque sé que tiene que doler Ahí va Me matan, me han matado No es buena opción Eso sería útil Escúchame, Fetch Necesito que me ayudes, ¿sabes? Que me la están liando parda, pedazo de perra Me quedo sin humo, tío Venga, 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 venga Fetch, ¿puedes acertar pegándole a uno, por favor? Aunque sea a uno Eso te pido, dale a uno No tomas por saco tú, hombre ¿Buscas esto? Fetch, mi ángel guardiana ¡Ay! ¿Mi ángel guardiana? ¿Mi ángel guardiana? ¿Mi ángel guardiana? Uf Mi ángel guardiana ¡Huepa! Fetch, este sería un buen momento para tener refuerzos Sí, 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 sí Pide y recibirás Ahí lo tienes El zumbado de los cojones De los videojuegos ¡Qué bien! Tío Sabes cómo liberar el terreno de juego ¡Ay, un genio! ¡Ay, un genio! No, es que no veo No veo mucho No veo bien Aquí había humo, ¿verdad? ¿Me lo había que dar? Eh ¿Por dónde es? Ah, por aquí Vale ¡Hostias! ¡Uy! Sentid la ira de mis demonios Corta las chorradas, Eugene Sentid la ira de mis demonios Dice el flipado ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, D! Tienes que venir a ver esto Explota esto, coño ¿Ya? Otra plataforma de lanzamiento ¡Wii! Pues nada Los lanzamos ¡Que estoy muy loco! ¿Creéis que eso va a salvar? ¡Ja, ja, ja! ¿Absolvemos video? ¿Hay que absorber video? O sea, absorbe video No hay problema Para arriba Parece que todo el tejado está bien ¿Con tus quién? Sí, claro, claro ¿Cómo va, Fetch? No me agobies, D No me gusta que me agobies ¿Te está llamando, D? A mí me gustaría que me llamaran, D Hola, D No me agobies, D Ya, todo tuyo, D Entra y atrapa a Augustine Eugene y yo te quitaremos a esos tipos de fiel Ve y adéntrate en el dominio de Augustine La dama y yo te cubriremos Ahora para adentro ¡Wii! No me gustaría pelear con el... Con ella, con el video ¿Y bien? ¿Sabéis? ¿Te ha costado mucho llegar? Lo sé todo acerca de lo que hiciste Ay, Agustina Utilizar a Hank para preparar el accidente Hacer que Eugene y Fetch parecieran monstruos Para provocar el pánico en la escena Ay, qué putón Todo para entrar en escena y ser la heroína Hice lo que debía para proteger a los conductores Proteger Los persigues Los encierras Y los entrenas para matar Necesitaba que Abigail y Eugene fueran monstruos Porque sin monstruos Los cazadores de monstruos no pintan nada Efectivamente Así que de eso va todo esto Asegurarse el trabajo Y casi desaltraste con toda la operación Por suerte Te convertiste en lo mejor que me podía pasar ¿Escuchas lo de fuera? Lo que quieren es tu cabeza Cabeza Y cuando todos vean como la líder del DUP Lo salva de la mayor amenaza bioterrorista en 7 años Vaya, vaya Tu muerte dará al DUP 20 años de financiación Lo va... Me alegro de haberme conocido Anda, mira Me como un afiche Me cuento 20 Es eso No te alegres Vaya Ahora vas a matarme Por supuesto que sí Y ahora le voy a matar A tomar por culo Ven aquí Que te voy a reventar así un poco Pon Espérate porque no sé si tengo poderes de humo por aquí Que absorber Ah no Hay vídeo, hay vídeo, hay vídeo Hay vídeo en las pantallas ¿Verdad? Voy a quedar Toma Dice castigo Voy a absorber este Porque me he excedido antes Oh Me ha matado Que putona Me ha matado Tengo que estar un poco concentrado ahora, ¿eh? Porque esta, esta pedorra Es jodida, ¿vale? Es muy jodida de matar Que para eso es el último El último jefazo, ¿eh? The last sheriff in the world, ¿eh? Ojito con ella, ¿eh? Está muy loca Toma Te despacho, putón Bueno, la primera vez Porque le voy a tener que dar Repetidas veces Me lo está dando, me lo está dando Perdón, que me vengo arriba Hace siete años Mi unidad estaba lista para salvar vidas de una nueva amenaza Eh, Colma Grau Los conductores Los conductores Personas con poderes que uno comprendía Tenían el poder de matar Y el poder de transformar a ciertas personas en conductores Hallé a otro superviviente Me siguió mientras yo regresaba A la seguridad de mi batallón Juntas recorrimos una ciudad sin ley Que nos quería muertas Debido a nuestra nueva condición Or new condition Cada día Más personas se unían al linchamiento Horrorizadas por la idea de que hubiera conductores entre ellas ¡Hola, ninja! No hacíamos daño a nadie Pero nos trataban como a... Monstruos Cuando se impuso la formación militar Nos trataron como... Una amenaza Una amenaza Era conductora Era militar Pero debía escoger Así que escogí otra opción Saludos de Ecuador Era la única salida Traje con vida a esa primera conductora Y me gané la confianza del gobierno ¿Qué te parece? Y eso fue solo el comienzo Financiaron la creación del DUP Pensando que éramos simples monstruos Que cazaban a otros monstruos ¡Hola, Manunón! ¿Qué tal? Pero se equivocaban Mi intención Era salvar a tantos conductores como pudieran Si los míos iban a vivir Tendría que ser tras los muros de Carl Dunkey Pero... Madre mía Madre mía Los he mantenido a salvo siete años Yo... Nadie estropeará eso Ni el gobierno Ni el ejército Ni tú Estos siete años lo que has hecho Es tenerlos encerrados Eso no es vida, tío Los privaste de su libertad Y encerrados Dime ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Abrir las puertas en la estación Carl Dunkey? ¿Liberarlos a todos? Por supuesto que sí Todo el libre El mundo no ha cambiado en los últimos siete años Dentro Los conductores están a salvo Si los liberaras Estarían muertos en una semana Así que dime ¿Quién es el salvador? ¿Y quién es el monstruo? ¿Esto es lo que querías? Tú ganas Ambos tenemos el mismo poder La diferencia es Que yo he tenido siete años para practicar Efectivamente Y yo ahora pues no tengo nada ¡No puedo hacer nada! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Necesito ayuda! No puedo hacer nada Necesito un núcleo explosivo ¡Un núcleo explosivo, por favor! ¡Hijo de puta! ¡Date prisa! ¡No puedo hacer nada! ¡No puedo disparar! ¡Ay! 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 ¡Venga! ¡Dame un núcleo explotido! ¡Pues que te lo lanzo por la linterna que estoy muy loca! ¡Qué alunostia! ¿Dónde está? ¡Me lo llevo! ¡No puedo! ¡Mira, mira! ¡Corro de roca! ¡Corro de roca! ¡Carrera de roca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Carrera de piedra! ¡Uf! ¡Jijijiji! ¡Hostias! Madre mía, pero qué, 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 qué Uy Uy, qué viene, qué viene ¡Corre! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Perrilla! ¡No puedo coger eso! ¡Dámelo, dámelo, 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 dámelo! ¡Pues que me dan comida! Mira, 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 roca, roca, roca Disparo piedras Este ya me han llamado el poder pastor ¿Eh? Lanza piedras ¡Esquirlas! Tío, pero no hago nada, tío Vaya mierda de poder Uy, va, uy, va, que me lo como Te esquirleo, te esquirleo Y me quedo a mi gusto, ¿eh? ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Pero esto qué ha sido? ¡No! ¡Hostias! ¡Tíramelo! ¡Tíramelo, mamonazo! ¡Ahí está! ¡Mío, mío, 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 mío! Sí, joder Eat your skid lap Clap in half ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Esto? ¿Este poder me has dado? ¿En serio? Skid lap de hormigón Clap in half, hormigón, lucia ¡Impulsor de hormigón! ¡Uh! Vale, para eso valía Pues se trajo Una especie de ferralla gigante ¡Uy, va! ¡Qué susto, coño! ¡Joder! Hermano A esquirlazos Me la estoy cargando a esquirlazos de hormigón ¿Dónde estás, cuchilla? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡This is mine! ¡This is mine! Este me da hora Mira, 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 mira ¡Mira, mira! ¡This is my power! ¡This is my life! ¡Anda nada de hormigón! ¡Anda nada! ¡Anda nada! ¡Hostias! ¡Vamos!!! ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy super concentrado, eh Que no quiero morir Estoy atorte, queridos amigos El puto amo, me podéis llamar El puto amo este juego El puto amo, eh Me las he comido, wey Me las he comido No veo nada, tío, no veo nada Ahí va, ahí va, qué susto Marsh, muchísimas gracias Gracias por el host Dios, 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 dios Oh Menuda pedrada No veo nada, tío, no veo nada Ah, me quedé sin piedrecita Corre, corre, corre Corre, gilipollas Me cago en la puta Agustina A los cojones Corre, 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 corre Sí Muchas gracias, hombre Por ese raid tan loco Gracias, bienvenidos a todos Estoy a punto de pasarme el juego Ahora jugaremos otra cosa Cuando me pase esto Sí Dicen que eso duele Vaya, vaya Vamos a matar ya, eh Agustina había venido a Seattle con un plan Sembrar el miedo El pánico El caos Mostrarse como una heroína Ahí lo tienes Pero estos planes fueron arruinados Por los monstruos que ella había Ya lo he matado, me he comido Hostia Fetch, Eugene y yo Mira, directos malos, eh Durante dos semanas Agustin controló Seattle Nos tocaba a nosotros Nos tocaba la moral ¿Y qué demonios iba a detenernos? Ah, y los cientos de conductores A los que Agustin había encerrado En Curdon, ¿qué? Ala, todos libres Estrecharé la mano de todos Y cada uno de ellos Cuando salgan por la puerta Y tantos poderes distintos Juntos en el mismo sitio Sí, sí Va a ser como en Navidad Igual explota, eh Pero antes Tengo una promesa De la que ocuparme Eh, nación a Comish Aquí está vuestro héroe Esa es mi chica Eh, frena un poco Que he vuelto Para salvar los trastos Oh Ya lo han mostrado todo Se mostró Todo Vaya, vaya Vale, vale Te vi matar a decenas de inocentes ¿Qué querías que hiciera? No iba a permitir que nada ni nadie Me impidiera volver contigo Para salvar a todos Somos a Comish Protegemos a los nuestros, ¿no? Comish Somos a Comish Eh, 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 tranquila Ahí va, ahí va la señora Me va a pegar una hostia, eh Con la mano abierta Me la verías con ella Eres una desgracia Para nuestro pueblo Y antepasados Y para la memoria De tu hermano No eres una Comish Nunca más Nevermore Tú Todos los demás Habríais muerto Sin mí ¿Lo has olvidado? No lo hemos olvidado Y no se olvidará Jamás 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 A tomar por culo Se va a cargar el centro este Se lo va a cargar, ¿no? Sí, sí Vaya, vaya Qué malo Qué malo, qué malo Vale, ojo, ojo, ojo Que me salta el copyright Quieto, 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 quieto He quitado el sonido Para... He quitado el sonido de esto Para... Para YouTube, ¿sabéis? Me cago en la leche ¿Cómo ponen una canción así con... Con copyright? ¿San cabrones? ¿Qué hijos de puta? Espera, voy a parar de grabar ¿Vale? Y pongo... Voy a poner la música Para que la escuchéis vosotros ¿Cómo ponen una canción así? ¡Gracias!